Me apetece un montón hacerle un lazo de estos súper extra al laisty. Nos hemos encontrado Gonyoung, random. Muy buenas, Nunu's. Bienvenidos a este nuevo vlog. Esto va a ser una nueva aventura juntos. Vamos a prepararnos para el concierto de I. Hoy es domingo, día 2 de junio. Quedan 5 días para el concierto. Y obviamente, como siempre, lo tenemos todo en bragas. Así que vamos a ir viendo cómo fluyen las cosas. Vamos a ver cómo se gestiona todo. En primer lugar, había preparado unas cosillas que obviamente podía haber blogueado, pero estaba completamente desquiciada haciendo. Así que directamente os las voy a enseñar terminadas. La primera de ellas es... Este banner para el concierto. Es un banner de Rey. Estoy obsesionada con este tipo de efectos y quería probarlo. Para hacer este banner me inspiré en esta cuenta japonesa, de la cual estoy completamente obsesionada. Me he pasado días batallando con Illustrator, cosa que no había hecho nunca. Podría haber hecho una stream de diseño gráfico, podía haber hecho una grabación de cómo lo estaba haciendo, pero estaba tan, 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 tan completamente desquiciada con no obtener ningún resultado, que al final, simplemente fui yendo con el flow. He estado como una semana con esto. Me hubiera gustado ahora, como pensándolo, ¿no? Decir, ay, pues lo podría haber estado grabando, haber estado documentando el proceso, pero a la próxima, cuando tenga otro. Ahora que ya sé hacerlo, ahora que ya he obtenido la skill, creo que estoy como más preparada para compartir eso. Y también hice unos cuantos freebies. Lo más importante de todo esto es que ya lo tenemos en papel. Así que vamos a ver cómo ha quedado. Como siempre fui a mi reprografía de confianza y vamos a ver cómo ha quedado el resultado de todo lo que he impreso. Y este es el banner. No está recortado porque era la primera vez que hacía algo así en vectorial y me dijeron que para poder recortarlo como en silueta tendría que llevar el archivo de Illustrator, no lo lleva encima, error mío. Pero para que veáis como el efecto y el resultado. Lo tendré que cortar a mano y no me quedará seguramente tan bien como querría, pero lo importante es tenerlo para el concierto. Y luego he hecho un montón de photocards, he hecho pegatinas, porque ya que tenía el archivo dije voy a poner como 200.000 en un folio. Y entonces esto está impreso en papel adhesivo, tengo que recortarlas también con cuidadito una a una. Y esto junto con todas estas photocards, que estuve haciendo también la parte de atrás. Lo estaré dando como freebie en el concierto, porque hay muchísimos dives en el grupo del concierto que están haciendo un montón de freebies. Me di envidia y dije, ¿cómo que yo no voy a regalar cosas también? Así que tenemos todas estas photocards para recortar junto con las pegatinas y el banner. Y aquí tenemos un montón de trabajo. ¡Gracias por ver el video! Pues ya he terminado de recortar las photocards. Es un buen taco. La verdad es que han quedado súper guays, me encanta la calidad que tienen. Y ahora toca hacer la maleta para toda la semana, porque tengo que hacerme unas pruebas en Valencia antes del concierto. Y desde allí iré a Barcelona, así que tengo que hacer la maleta para toda la semana a Valencia, más el día del concierto, etc. Y estoy que no sé qué llevarme. Estoy que ahora mismo estoy mental completamente. Además en Valencia quiero seguir haciendo otros freebies para el concierto, ya que tengo unos días de estar allí. Y me tengo que llevar un montón de cuentecitas y cosas pequeñas. No sé cómo lo voy a llevar todo, porque solo puedo llevar como una maleta de viaje y una bolsa. Y tengo un montón de trastos. Estoy que creo que no me va a caber nada. Esto es como todo lo que tengo de hacer pulseras y no sé cómo me lo voy a llevar. Por cierto, estas son algunas que ya tengo hechas para regalar. Es un poco como la vibra del concierto de Taylor, pero de K-pop. Así que tengo que seleccionar que me tengo que llevar de todo esto y cogerlo para llevármelo. Voy a utilizar mi mini pouch de Naori para llevar los freebies, para poder repartirlos, porque es súper práctico. Lleva este mosqueta un gigante, entonces esto me lo cuelgo del bolso y ya aquí llevo todo lo que tengo para regalar. Se hace como más fácil llevarlo encima. Bueno, pues maleta hecha. Como veis hay hueco, pero mejor porque tengo que coger cosas en Valencia y no he metido aquí lo de aseo porque tengo que usarlo mañana y eso probablemente luego vuelva aquí dentro. Pero llevo esta maletita y una bolsa. Voy a ver si me da tiempo ahora a cortar el banner porque me lo quiero llevar ya recortado para que no se doble mucho por el camino. No sé, me parece que como ya ha cortado irá mejor. Así que vamos allá. Bueno, pues ahora que creo que ya lo tengo todo voy a desmaquillarme para recoger todo lo deseo ya y dejármelo para llevármelo porque esta noche no dormimos en casa porque mañana tengo que coger el tren a las siete y media y vamos a casa de los padres de Marcos que está mucho más cerca. Así que tengo que recoger todo, dejarme cara lavada y ya estaría. Muy buenas, ya es por la tarde. Marcos me va a matar porque me dijo llévate los micros por si blogueas por la calle y me los he dejado en casa, cosa que está fatal. Pero bueno, espero que el audio no se vaya mucho a la mierda. La prueba de esta mañana ha ido guay, era una prueba larga, en plan tenía que pincharme una cosa radiactiva y luego esperar media hora y luego otra y luego esperar otra media hora. Y luego ya me ponían en una máquina para verme por dentro brillar, literalmente. Pero nada, todo guay. Me dirá ya mi médico que si todo irá bien. Y ahora he quedado con una amiga y tengo que ir a buscar agujas para la máquina, importante. Entonces vamos a ver si conseguimos todo y además se me ha antojado un bubble tea. Así que vamos a ver si encontramos alguno decente en Valencia que todavía no he probado ninguno. He descubierto esta radiativa en Madrid y aquí no he probado, así que vamos a ver que nos encontramos. Bueno, pues este es el bubble tea en cuestión. Lo he pedido de mocha porque es el que pedimos siempre, en el que tenemos cerca de casa y es el que más nos gusta. Pero no sabía que iba a venir con nata. No lo he probado aún, pero a primera vista contras son súper lentos, en plan he estado más de 15 minutos esperando, lo cual no me gusta mucho. Pros, el vaso es reutilizable y te lo dan con una tapita buena para que te lo quedes y los hijos usando y eso está bien. Eso en realidad me gusta. Entonces lo pruebo y os cuento. Realmente está rico. Está muy rico, es mucho más batido que un té. Es caro de cojones, pero me gusta, está muy bueno. Cantidad adecuada de tapiocaz además, está perfecto. Muy buenas, Nunu's. Estamos a miércoles. Ha habido aquí un pequeño impasse de tiempo desde el lunes y es que me he puesto mala. Marcos también. Hemos cogido como una especie de virus del estómago y ayer estuve literalmente todo el día en la cama. El lunes desde que grabé me empecé a poner fatal. Y hoy es miércoles por la mañana. Estoy un poco mejor, aunque todavía no del todo. Pero me sabía mal como dejar el vlog ahí sin más. Y voy a intentar hacer alguna cosa también para ir haciendo cosas, aunque no tengo como mucha energía. Pero tengo un montón de cosas que hacer para el concierto. Obviamente no he hecho nada y voy a ver si puedo sacar alguna cosilla adelante. Imprimí estas etiquetas igual que el banner y me gustaría recortarlas en plan para regalarlas. Y voy a ver si puedo hacer eso ahora sin fallecer por el camino. Y voy a ver si puedo hacer eso ahora sin fallecer por el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días, Lunus! Estamos a jueves. Mañana es el concierto. Viernes. Y aunque estoy aún un poco pochilla, estoy sacando fuerzas para hacer todo lo que puedo dentro de lo que puedo hacer. y voy a intentar ir a sacar unas nunu photocards para regalar el sábado en el cuánto vale tu photocard unas photocards nuestras que hicimos voy a ver si encuentro una reprografía que las haga como me gusta porque de normal las imprimo en madrid pero claro marcos no va a poder ir así que me toca ir a mi excursión bueno no nos misión semi cumplida porque me han dicho que estarán como para las seis de la tarde entonces hay que volver luego por ellas pero hemos conseguido imprimirla si es un gran paso y ahora hay que buscar una cizalla para cortarlas y en casa tenemos el cortador de esquinas que es como la parte más divertida así que eso no hay problema pero tenemos que buscar más tarde una cizalla para poder cortarlas porque la que tengo la he dejado en madrid así que toca otra excursión más tarde estoy llegando ya a un bazar donde creo que sí que tienen la cizalla está a ver si la puedo conseguir antes de irme al médico porque sería ya una es ley sería ya utilizar el tiempo al mil por cien así que vamos a ver si le encontramos es literalmente carísima en plan no estamos asistiendo no voy a pagar 14 euros para algo que me dejado en madrid creo que simplemente voy a decirle a marcos que coja la mía yo coger el troquelador de esquinas y como son para regalar en el cuanto vale tu fotocart que es el sábado las haremos el viernes por la noche o el sábado antes de desayunar lo que sea pero no me voy a gastar 14 euros ok o o o o Estoy realmente confusa, no sé qué batería coger porque la verdad es que son más caras y más grandes de lo que pensaba y la que mejor me puede ir quizá es esta, pero aún así creo que el tamaño es bastante grande y no sé si irá al corte inglés a ver si allí pueden tener una que me guste más el tamaño porque esta parece como súper gordita y creo que va a ser demasiado grande Mi serie secundaria del día 2 acabada, ya tenemos las photocard y ahora vamos a ver si encuentro la dichosa batería portátil Tengo que decir que la que he visto en la web del corte inglés me parece mejor en el sentido de que como por el concierto de Taylor Swift y eso decían que no podía ser más grande que el tamaño del teléfono y esa es como más fina y se parece más al tamaño del iPhone, entonces voy a ver qué tal va esa Buenas nunus, ya estoy en casa, como podéis ver estoy bastante mejor, lo cual me consuela porque desde esta mañana ha habido un cambio, he podido hacer cosas, está guay La batería finalmente es esta, creo que es la que mejor había de tamaño, aunque es casi igual de grande que el iPhone y es lo que no quería que fuera tan grande, pero es de 10.000 mAh creo que se dice y tiene como dos USBs y un USB-C que tiene carga rápida, con lo cual me parece que está bien pone que son como más de 36 horas puede ser de carga adicional La quiero para el concierto y para mañana que sí que voy a estar todo el día afuera, así que creo que esta me va a ir bien ya os diré después a ver qué tal y voy a ir haciéndome la maleta porque mañana salimos de aquí a las 8 de la mañana entonces si me quiero levantar, lucharme, arreglarme lo más mínimo para luego ya en Barcelona como terminarme y ya está tengo que dejarme todo determinado y todo lo más arreglado posible para levantarme como a las 7 y no morir en el intento así que ahora mismo son las 8 menos cuarto, vamos a dejar arreglado lo máximo todo lo que me tengo que llevar y si me da tiempo igual hago alguna cosilla más me acabo de acordar que tengo las uñas que pedí postizas, voy a intentar arreglármelas a ver qué tal no me las quería poner aún porque mañana aún quiero ducharme y lavarme el pelo y no quiero que se me caigan entonces voy a dejármelas como preparadas de alguna forma a ver qué tal me quedan tengo también como unas pequeñas decoraciones, voy a ver si las decoro un poco o whatever vamos a ver qué podemos hacer con esto acabo de tener una ocurrencia de última hora, son las 8 y 20 de la tarde ahora que estoy hiperactiva, lo odio porque si hubiera estado así desde el primer día este blog hubiera sido increíble pero cosas de la vida, me apetece un montón hacerle un lazo de estos súper extra al laicestik y he pensado en ir corriendo a comprar cintas para hacerlos por suerte nuestro almacén de confianza cierra a las 10 de la noche y son las 8 y 20 todavía así que creo que tengo tiempo de vestirme e ir corriendo a comprar un montón de lazos breve cambio de planes y es que me he dado cuenta que efectivamente nuestro multi marca favorito cierra a las 10 de la noche pero también puedo ir a Teddy que yo tengo no muy lejos y al bazar donde he ido esta mañana a mirar lo de la cizalla que ahí puede que tengan algo de cintas, sobre todo porque he estado mirando un tutorial y las cintas que utilizan no son cintas buenas en absoluto entonces en este punto me conformo con cualquier cosa voy a ver que encuentro, tipo súper barato y a ver si podemos hacer un lazo aparente por no mucho, también necesito una pistola de silicona, no tengo una pistola de silicona y he visto que utilizan pistola de silicona y no quiero comprar un súper de noob y que no va a ser más caro el súper de noob que la pistola así que muchas cosas, muchas cosas se están pasando en estos últimos minutos frenéticos de día pues al final lo he encontrado todo en Teddy, la verdad es que súper bien porque me ha costado todo, como un euro cada cosa, me ha costado todo 7 euros o algo así y las cintas en realidad son caras, o sea que un metro de cinta me podría haber costado 4 euros y he comprado como 3 o 4 distintas, así que ha estado bien, ha sido buena compra vamos a ver qué tal nos sale, no tengo remedio, he pasado por el bazar que he ido esta mañana para coger como un brochecito bonito y he salido con más cacharros para poner no, pero quiero hacer como la tira del laystick y me ha gustado mucho este tamaño de piedra porque son como más grandecitas, porque si la hacía con las pequeñas se quedaba como muy escurrido y no lo venden en botes muy grandes así que está muy bien pues valen como creo que 80 céntimos cada uno y la tira esta de perlas que para pegar al lazo me parece lo más así que vamos a hacer manualidades de noche, noche de manualidades hoy ¡Gracias! 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 Oíssimas ya... Creo que lo voy a esperar, creo que por un poco de decencia lo voy a esperar Así que luego veremos qué ha salido aquí Y ya hemos recogido a Marcos y Anami ¡Aa picture! Y las pizzas, tenemos pizza para cenar No, pero vamos a terminar de arreglarnos Yo me he maquillado ya, pero me tengo que vestir Y la verdad es que no sé cuánto va a durar el maquillaje Porque hace piendo, humedad, calor Ya veis el pelo como va, esto es horrible Entonces, parezco mi madre Literalmente que vamos a terminar De arreglarnos y vamos hacia el concierto Yes He comprobado que efectivamente el lazo le viene al lipstick Y es aproximadamente el doble Que el que tiene Navi Ya, es gracioso Lo que me falta es el decal No le pusimos decal porque, bueno Mi bias es rey, la de Marcos es gaeul No nos pondríamos de acuerdo solo poniendo woni igual Entonces Amigas Lo tenemos que poner Toma, que te echo esto Oh my god Oh my god Ay, que es una correa muy buena Es una correa para el lipstick Para que vayamos a un brand Tenemos unboxing de las trading cards Tenemos por ahí para cambiar, eh Ya nos han ofrecido cosas Así es La gente no es tonta Hombre Ya hacen... Estamos usando rey cascos Rey cascos, uff, esa es muy buena Va a salir la primera, eh Es esa ya, eh Sandra Más Schmanos ¡Oh! ¡Uff! ¡La fobia! ¡ield bow! ¡Nietmm링! Eh, la que dijimos antes Sí, sí, sí Espérate un momento, eh Y... ¿Cuál quieres la de...? Ricas! Casi Esta es la que quería Buen sobre Es que las concept las han cambiado Ahora son estas Son menos pochas Menos pochas Sobre número 2 La Yuyin con el pelo corto Que guapa Mucha Yuyin me gusta Es que no puede ser A mi Leo Están un poco en la misma postura Hazle ahí una invocación Bueno Repetida Posibilidad de cambio Se cambia Último sobre Esto se siente adictivo Compraría 10 más Muy bien No nos ha tocado todavía Ninguna Ninguna rey Ninguna Gaeul Todas las demás están No hay ninguna rey Es verdad Buena 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 ¿Y qué da esta? Claro es igual entonces La parte de atrás ¿No? ¡Uuuu! ¡Turo de cojones! ¡Turo! ¡Qué buenos sobres! Buen día para ser Ice One Stan ¡Wow! ¡Qué buena es la patrista! Actualización de pelo terrible Vamos a ver si encontramos el banner Estamos aquí andando en la esplanada Vamos completamente equipados Vamos a por el banner Vlog, vlog, vlog Update Hemos conseguido los banners Están sucediendo muchas cosas todo el tiempo ¡Tenemos mi banner! Ya estamos listos ahora sí para entrar al concierto Son las siete y media Vlog del vlog Incepción Queda media hora para el concierto Así que vamos a ir entrando Solo media hora Media hora Yo estoy aquí como En plan como quien ve llover ¿No? Yo he venido aquí a un experimento social En el que me he juntado Con un montón de gente Que está aquí como estando ¿Sabes? Pero en realidad yo he venido a ver A mis seis amigas Claro Venimos a por las amigas Venimos a por las amigas Sí Por fin hemos conseguido entrar Nos hemos conseguido sentar Hemos conseguido llegar con todo Y estamos aquí preparados Para ver el concierto Estamos súper cerca Es una locura Hemos conseguido Hemos conseguido Para recordar este momento feliz Me gustaría que hagamos una foto juntos Todos juntos Lo sentimos mucho por todos los afectados Por las fotos que nos acabamos de hacer con ellos Tenemos unas caras O sea Casi me muero 20 veces Me ha tenido que ir Marcos a por agua Porque a mí me ha estado dando un jamacuco De repente Es como que He ascendido En after like Y luego he caído en picado Ha sido como En mi momento más bajo He estado a punto de fallecer Pero la luz de las amigas Me ha iluminado Y no he fallecido Sigo adelante Iba a comprarme la gorra Pero he cerrado el merch Y no tenían gorras Al que he ido Entonces he ganado 40 euros Que puede que me gaste mañana El futuro es incierto Nos vemos paso increíble El concierto es una experiencia religiosa Está Navi grabando vlog Y asintiendo En plan Suscribo Ese es mi vlog Este es el vlog compartido Es como ChatGPT That's it That's it That's it Nos vemos mañana Con más contenido Y mejor Y con mejor cara ¿Por qué tengo estos brillos? Odio la humedad ¿Qué pasa? Tú no estás saliendo en el vlog O sea Este vlog vale que sea mío Pero es que tú también estás Es verdad ¿Sabes? O sea Tú estás presencialmente En este espacio Que se me da fatal Se me da fatal el modo vlog Lo hace mucho mejor Pero a ver Es como simplemente Estar elaborando Hablando El vlog es tuyo Poner en los comentarios ¿Preferís a que cuando está Patricia sola? ¿A que sí? No Cien por cien Cien por cien Que se calle el pavo Tienes unos vlogs Que son para ti sola Y quieres que por encima Salga yo aquí Me van a decir que me callo A ver Pero un poquito El pavo Habla 30 segundos Que se calle Que no se calle el pavo Que no se calle el pavo Buenos días Nunus Ya hemos conseguido salir de casa Vamos a buscar un sitio Para desayunar Vamos a obviamente Llegar tarde Al cuánto vale tu fotocard Porque son las 11 y 20 Y todavía no hemos desayunado Pero luego Cogeremos el metro rápidamente Nos plantaremos ahí Pip 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 En Art de Triumph Corriendo para ver Las fotocards de los nunus Así que nos vemos ahora Con lo que hemos conseguido desayunar Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Porque yo estaba en shock. Es como que había un grupo de gente. Y me he girado. He mirado a una amiga. Y le he dicho. Es Wonjung. Me he quedado parada al lado por ninguna razón. Se ha ido. Y he dicho. Esa era Wonjung. ¿Te vas a dar Wonjung? Que sí. ¿Estamos mirando? Y si que se queda. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Si que es el de su rato, porque acabamos de hablar de rezar cuando nosotros la rezamos a ella. Captura. Yo digo... Increible. Ya está, añadir. Yo digo sí. A todo, a todos. Increíble. Bravo. Y hemos comprado Sunny Angels, así que... vamos a ver. Estoy nerviosa. Venga, manifestamos. Ah, que vienen sobre, yo ya. Vienen sobre, vienen sobre. Máxima intriga. No sé qué será. Prefiero no tocar. A ver, a ver. Uh, muy chulo. Lo invoco. Éxito. Qué chulos son. Qué lindos son. Muy buena pareja. Otro unboxing, otro unboxing, otro unboxing. Venga, venga, venga. Ojo, el cualita. No. La maricota. La maricota. Ah, el manzanita. Bueno, acepta. ¿Te gusta la manzana de la manzana? Ojo, ojo, ojo. ¡Hugo 3! Espera, que aquí te va todo, metí todo aquí. Gracias. ¡Yee! Nosotros hemos hecho trambas porque lo hemos comprado ya abierto, pero era este Sony de la colección de Japón. Es como un mapache. Es que me ha parecido tan lindo que me da igual porque en realidad es como el que más me gusta de esta colección, así que... ¡Esto es el nuestro! ¿Te habéis pegado, Mari? ¡Olé! ¡Olé! No, por ejemplo. ...diciéndote que fuera... ...en el Palacio Real ya se ponen tontos. Imagínate si te pones aquí. No, no, no. No, no, no. El resto no es. Ay, necesito una copia de Mari. Sí. 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 Después del evento canónico de conocer a la amiga, hemos hecho parada y no hay vlog sin try-on de Monster. Vamos a probar este Monster que no he probado nunca y he comprado también caramelos que estos ya no los encuentro. Así que estamos ya de vueltita a casa, tranquilos y bendecidos. Porque han rezao por nosotros. Eh, try-on del Monster, aunque ya lo he probado. Try-on como si fuera ropa, ¿sabes? Pero no sé. Jaul de Shein. Jaul de Monster, ¿no? Es mentira porque ya lo he probado y me gusta mucho, pero está muy rico. Lo estoy fake-eando, pero está de muerte. Es como, no sé, sabe tipo a... ¿Mora? No sé. Monster, pagarle ya. Darle Monster. Patrocidad en este punto, por favor. Gracias. Queremos el violeta. Queremos el violeta. Hasta aquí el vlog de hoy, NUNUS. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por aguantar. Sé que hay partes que son una verdadera tortura porque se escuchaba fatal. Desobedecía a Marcos. No cogí los micros. Cosas que pasan. Se intentarán arreglar para la próxima. Si os ha gustado, dejad un like. Dejad vuestra parte favorita del vlog en los comentarios. Poned un emoticono de manitas rezando si queréis que Goñun rece por vuestra alma. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vlog. ¡Ciao! No. 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 No.